Hola, soy Alex Luna y en esta ocasión voy a reseñar Pocket Rumble para el Switch de Nintendo. Es un juego de peleas en dos dimensiones que busca homenajear los juegos de peleas que salieron para la consola portátil Neo Geo Pocket Color. Estos juegos son de nicho y siempre han sido recordados por su estilo visual que presenta versiones chibi de personajes como los de la serie King of Fighters, también son recordados con gran aprecio por su control accesible para los principiantes, pero con la profundidad suficiente para los que quieren invertirle más tiempo. Pocket Rumble inició su desarrollo en el 2013 y se hizo realidad gracias a una campaña exitosa de Kickstarter. Desde el 2016 se encuentra en Steam como parte de los juegos que tienen acceso anticipado. Originalmente iba a ser uno de los juegos de lanzamiento para el Switch, pero su lanzamiento se retrasó un poco más de un año. Cabe recalcar que este es un juego descargable y que, en México, tiene un costo de $109.99. El sistema de juego es muy accesible, consiste en dos botones, uno para golpes rápidos y otro para golpes fuertes. Si combinas cualquiera de estos dos botones y presionas diagonal abajo, hacia adelante o hacia atrás, ejecutas un poder especial. Así que hay cuatro poderes por personaje más un poder especial que varía entre cada personaje al llenar una barra de poder. Este se ejecuta al presionar los dos botones al mismo tiempo. Adoro el combate porque cualquiera puede realizar estos poderes sin ningún problema, y así te puedes enfocar más en la estrategia. A pesar de que todos los poderes se realizan con los mismos comandos, diagonal hacia abajo adelante o atrás, más cualquier botón, son muy diferentes entre cada peleador junto con su estilo de pelea. Hay peleadores más ágiles, otros que lanzan proyectiles, otros golpean a larga distancia, etc. Puedes elegir entre 8 personajes y todos son únicos. Actualmente puede que 8 personajes suenen a una oferta limitada, pero la verdad es que todos ofrecen algo diferente y les puedes invertir un buen rato para adaptarte a su estilo de combate, o bien para encontrar el que más se adapte a tu estilo. Los personajes son originales, pero en algunos casos se nota la influencia de otros juegos. Hay una chica con gorra que tiene un estilo parecido al de Terry Bogard, un chico que lanza proyectiles muy parecidos a los Hadoukens de Ryu, y otro que se mueve como Yori de King of Fighters. En lo personal, mi personaje preferido ha sido Queen, un chico con estilo de pelea ágil, y que, al activar su barra de poder, se convierte en un hombre lobo. Es muy poderoso, pero si logran conectarte un golpe, tu transformación se acaba. June me pareció muy carismática, es un espectro y cuando gana sus peleas se mete en su enemigo y se levanta en plan zombie. He leído comentarios con respecto a que el juego es muy difícil, sobre todo en la modalidad arcade donde no puedes elegir la dificultad. En lo personal, creo que la dificultad del juego cuando peleas contra la computadora es más de maña y de encontrar un personaje que se adapte a tu estilo. Por ejemplo, la primera vez que jugué fue usando a Keiko, quien pelea al lado de su gato, no sabía hacer ningún poder porque creí que todos se ejecutarían como los de Street Fighter, y no pasé por el tutorial. Aun así, en mi primer intento pude acabar el juego encontrando combinaciones de golpes rápidos y fuertes, solo perdí un par de veces, ya después invirtiéndole a lo mucho 10 minutos al tutorial, pude ejecutar los poderes sin problema. Creo que las personas que han reseñado el juego y que se han quejado por su dificultad elevada, no le invirtieron mucho tiempo a este título. Visualmente cumple con su cometido de emular los juegos de peleas de Neo Geo Pocket Color. Claro, los gráficos no son tan sencillos como los que se mostraban en la consola portátil de SNK. Esto se puede notar en los fondos, la mayoría están muy detallados y hacen que el entorno se sienta vivo. De hecho, si las peleas llegan al quinto round, gana el combate el que gane 3 de 5 rounds, el escenario cambia. En la mayoría de las ocasiones se hace de noche, pero se nota la diferencia y esto le da mucho encanto. Otro detalle visual que me gustó es que puedes elegir el color de tu personaje, puede sonar un tanto trivial, pero gracias al estilo que tiene este juego, cada color hace una diferencia enorme para la personalidad de tu peleador. Hay una modalidad versus que es contra la computadora y aquí puedes elegir entre 3 niveles de dificultad. Hay un modo de carrera que, en teoría, te pone a competir contra los estilos de los mejores jugadores de este título y te va dando puntos. En lo personal, fuera de la puntuación no noté mucha diferencia, los enemigos no son más inteligentes ni presentan un mejor reto. No sé si en un futuro actualicen este modo y te enfrentes a rivales más inteligentes. El juego en línea es muy estable, la verdad he tenido muy pocas ralentizaciones en las partidas que he probado. Suele fluir todo sin problemas. La única queja, que es más sobre la conducta de los rivales, es que cuando van perdiendo suelen abandonar la partida. Como el juego salió con acceso anticipado en Steam, esto significa que aún no está completo. El plan de los desarrolladores es ir sacando pequeñas actualizaciones para Steam y cuando terminen sacarán una gran actualización para la versión de Switch. Hasta el momento han prometido que, además de ajustes en la jugabilidad, incluirán nuevos jefes. La única queja que tengo con este juego es que me hubiera gustado un poco de historia para cada personaje. Tienen buenos diseños, pero no estaría de más saber sus motivaciones y sus orígenes. Espero que sea algo que agreguen con las próximas actualizaciones. Pocket Rumble es un gran juego de peleas, es perfecto para echar las retas con amigos porque cualquiera puede aprender a jugarlo en pocos minutos. El estilo retro y sus personajes carismáticos hacen que sea memorable. Creo que el precio es muy razonable para la calidad que tiene este producto. A veces parece que es fácil imitar el estilo de juegos retro, pero por lo general las imitaciones suelen verse pobres a comparación y sentirse justo así, como imitaciones. Lo bueno es que este no es el caso. Les recomiendo ampliamente Pocket Rumble, sobre todo para los que siempre quisieron un juego de peleas accesible. Si les gustó esta reseña, compartan y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Es de gran ayuda para continuar con este esfuerzo. Aquí encontrarán varias reseñas y muchos videos recordando juegos clásicos. De antemano, gracias y hasta la próxima.